Claro, no sé si hay que ponerle ese título. Él estaba solo, ¿no? Él estaba solo, ella también. Se conocen hace muchos años, pero empezaron a salir hace tres meses aproximadamente. Contamos que se empezaron a ver en el country donde vive Anton Atale por Pilar y también en los deptos que tiene Nico, algunos en microcentros, otros en Palermo, pero siempre ella entraba con su auto, entonces era imposible visibilizarlo. ¿Pero se conocen por el country? Pero en el country los han visto tomando té y café en el clubhouse, entonces ahí me llega a mí la noticia. Y me mandaron fotos porque se los ve mucho paseando por el country de Antonella. Yo aún no piensa que en el country no te va a sacar nadie foto. Ahí tenemos la foto, mirá. Y en el country pasa todo. Habían salido a pasear en el monopatino, no sé qué es eso, si es un triciclo, con la hijita de Anton Atale, que como es menor no vamos a exponerla. Por supuesto. Ese es Cabré. Ese es Cabré y ella es Antonella. Esto me lo mandó un vecino que pasó por ahí, le sacó la foto y me dijo, Tomá, Estefi, acá los tenés. ¿Y acá? No, eso no. Esa son vos, Estefi. Ojo, que Estefi aparece desnuda. Esa es su pileta, Estefi. Esa es su pileta, es su pileta. No, no soy yo, no soy yo. Y bueno, los vieron paseando por ahí, siguen juntos. Ella fue noticia, tengo que hacer mención a esto, aunque no me voy a meter en el tema, porque tuvo algunos problemas con algunas clientas del showroom que ella tiene de ropa, en socios hicieron el tema. Ah, que era estafadora, dijeron. Ah, no me digas. No me digas. Por malo, se manchó todo con esto. Viste que cuando uno tiene un poquito de exposición aparecen otras cosas después, que la verdad Antonella estaba muy angustiada por este tema. Algunas clientas que la trataron de estafadora, pero lo que me contaba Antonella, le pregunté por esto, es que sí hubo demoras en las entregas, pero que nada más lejos de estafar, puso a un abogado. Ya, enseguida hablan de alguien que no es conocida y aparece un dos o tres. No puede ser, que la dejen tranquila, que los dejen tranquila. Ella puso un abogado, que es Martín Leguizamón, porque es mentira lo que están diciendo y porque ella está siendo amenazada. ¿A los socios le va a hacer juicio? No, no, ella no tiene socios, la amenazan. No, no, a los socios del espectáculo. No, 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 ella en socios apareció una vez para aclarar que era mentira lo que le estaba diciendo. ¿La amenazan a ella? La están amenazando, le dicen barbaridades, por eso puso un abogado para dar con esta gente que la está amenazando, que nada justifica. Es bárbaro, Nicolás Cabrera, no da notas, no es mediático. Bueno, Nicolás le... Igual todos los periodistas están con él. Y peor, y peor. Porque los persiguen en los presentes. Bueno, Nicolás le dijo... Es una estrella, mi amor, y es un actor de la puta madre. Nicolás le dijo a Antonella, no des más notas, no hables más, no aclares, que no hace falta, vos sos todo lo que está bien, le dijo. Le dijo... Qué enamorado, no me lo imagino tierno a Cabrera. Es un tierno, es un tierno. Pero eres hermosa. Bueno, con vos. Pero con las mujeres debe ser divino, es un lindo hombre. No, pero él cree en ella y... No, a Pia la hizo llorar una vez. ¿La hizo llorar a Pia? Sí. No, a mí también me hizo incomodar una vez. ¿A vos te hizo llorar? No, no me hizo llorar, yo no lloro, es muy difícil que a mí alguien me haga llorar. Pero me... Eso pone la sonrisa. Sí, sí me ha incomodado, porque a él no le gustan los medios, pero somos personas también, ¿no? Estamos trabajando, está bueno. Bueno, se está trabajando, él no quiere dar notas, no hay que obligarlo. No, pero no, yo no le pedí una nota igual. Yo no le pedí una nota igual. Yo no le pedí una nota igual. No, yo no le pedí una nota. A la mina ha tratado mal en una rueda de prensa que estaba por estar en una novela en Canal 13. ¿Qué pregunta habrás hecho vos? Y no me acuerdo. Me encantaría saber. No me acuerdo qué tema tenía en ese momento. Y que se te caiga toda la hierba encima, se quemó vivo y no pudo gritar. Se lo merece. Bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es eso? ¿Ya salieron? Ya salieron. Para, para, decime la temperatura. 180 grados.